Al pobre nadie le presta Al pobre nadie le fría Al pobre nadie le presta Si el pobre llega a tener algo Botas de sangre le cuesta Si el pobre llega a tener algo Botas de sangre le cuesta Si el pobre llega a tener algo Botas de sangre Pero botas de sangre le cuesta Al pobre nadie le fría Al pobre nadie le presta Al pobre nadie le fría Al pobre nadie le presta Si el pobre llega a tener algo Botas de sangre le cuesta Si el pobre llega a tener algo Botas de sangre le cuesta La vida del sal es corta La vida del necio es larga La vida del sangre es corta La vida del necio es larga También las flores del mundo Durian menos que las hojas También las flores del mundo Durian menos que las hojas Sube, sube con cuidado La escalera de la vida El que sube más arriba Puede caer más abajo Sube, sube con cuidado La escalera de la vida El que sube más arriba Puede caer más abajo La escalera de la vida Celebremos con cariño El feliz aniversario artístico De Aide García Domingo 7 de julio En los portales de Guayabamba Avenida Alfredo Mendiola 3311 Segundo piso con Estrellita De Pomabamba Princesita de Ayunga Echinita Cordillera Anneli Torres Marita Mesa Rosita Delande Delia García Hierba Silvestre Flor Victoria Liliana Gutiérrez Gilda Moreno Carrillo Pérez Wilber Araos Rocotito Pomabambino Rodimar Diestra Actuación especial de la homenajeada Aide García Marco musical conjunto provincial Siguas Domingo 7 de julio En los portales de Guayabamba Con Aide García Con alegría Amigos volvemos con la segunda media hora de tu programa Reflejos Andinos Siempre con la presencia del maestro José Amador González Zavala Y el maestro compositor Julio Alberto Robles Calderón Oyerinos de corazón Amigos en la música andina Hay cosas bellísimas Y muy ricas Reconocidos No solo por los entendidos De nuestro país Sino también del extranjero Y esto es una muestra Siempre con los violines del Perú Para ustedes con mucho cariño Por supuesto Para la familia Oyerina Que estaremos compartiendo El domingo 21 de julio En el teatro de la UNI Con los violines del Perú Tenemos que estar todos los Oyerinos Es una obligación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Este hermoso tema es cuando el indio llora un fox incaico de Moisés de Vivanco con los violines del Perú. Maestro José Amador González, ¿qué recuerdos le trae esta grabación? Repercute mucho, me hace recordar de mi juventud, de la... ¿qué será? A veces pues técnicamente estaba muy deficiente todavía para hacer los arreglos, pero con el tiempo pues he madurado, me he preocupado un poquito más para hacer mis arreglos musicales y me recuerdo mucho cuando hice la grabación, la primera vez con Amor Indio, en el disco Amor Indio y el que sigue pues ya lo sacaron cuando ya me fui a México. Muy bien y... Sí, este... bueno, yo sé que tú has venido, como se dice en la sierra, con la alforja llena de novedades, porque tú tienes inquietudes muy interesantes que realizar acá en tu estadía en Lima, en el Perú, quisiera que nos cuentes algo de eso. Bueno, este... como siempre, la música andina por su construcción pentafónica es un poco más difícil de manipularlo, ¿no? Para hacer, por ejemplo, una orquestación, entonces como es pentafónica quiere decir que solamente tiene cinco tonos, no es como la música decafónica que son tonos y semitonos. He pensado en hacer, por ejemplo, orquestaciones para mezclar la orquesta de cámara, su base de la orquesta de cámara son los violines, el cello, la viola y el contrabajo y quizás un poco de arpa, ¿no? Entonces, lanzar al mercado, este... como se va a mezclar con la música, con los... este... con la quena, el charango y otros instrumentos autóctonos peruanos o andinos. Esa es mi inquietud, ya lo he experimentado y se puede hacer. Con una... con la orquesta de cámaras es como llevar a una solista o un solista este... como si fuera una nube o un colchoncito para adornarle, ¿no? Así es. Claro, estaría muy bien eso que se implemente. Yo pienso que el tiempo que tú te vas a quedar es muy corto. Sí. No sé qué tiempo te vas a quedar acá. Yo me voy a quedar hasta el 30 y el 31 ya estoy de retorno a México por mi trabajo, ¿no? Entonces, he dejado mis... mis reemplazos para que me... para que me cubran, ¿no? en la universidad. Maestro, en verdad es admirable el gran conocimiento que tiene usted por la música y nosotros deseamos saber cómo así, qué le motivó para irse a México porque usted debía de estar aquí. No, lo que pasa que siempre mi sueño fue tocar de solista y tocar en una orquesta sinfónica, ¿no? Porque acá en Lima, pues, este... había una sola orquesta sinfónica. Entonces, cuando... en esa época del 73 hubo la oportunidad de presentar mi examen, mandar una grabación mía, porque estaban solicitando para hacer una orquesta nueva en México, en la ciudad de Toluca, la orquesta del Estado de México, solicitaron, ¿no? que se necesitaban músicos de cualquier nación.